Este año 2020 me prometí a mí mismo a hacer un video cada semana, es decir, estoy en la creación de 52 pequeños fragmentos de video durante todo el año consecutivamente. Y les cuento que ha sido difícil por muchas cosas, una de ellas es como no tener una claridad absoluta de lo que quiero decir, lo que quiero contar, pero de todas formas voy a cumplir la meta. Así como un performance de un año en el que entrego imágenes para quien quiera, para el que las quiera recibir. Esto es como basado un poco en el ejercicio, los ejercicios que hacía Jonas Mekas y siempre me ponía a pensar como cuando hablaba y decía cosas como esta, como en tiempos en los que todos anhelan el éxito y quieren vender, yo quiero celebrar a aquellos que aceptan el fracaso social cotidiano, para buscar lo invisible, lo personal, las cosas que no dan ni dinero ni pan y que no hacen la historia contemporánea, ni la historia del cine, ni ningún tipo de historia. Estoy a favor del arte que hacemos los unos para los otros, como amigos y que hacemos para nosotros mismos. Puede tener detractores, pero también hay admiración en estas búsquedas, en estas celebraciones de lo sencillo. Sí, estaba también como con un dilema de la palabra contar, que por un lado es contar cuentos, cuentacuentos o también contar números. Y entonces como que les confieso que yo he tenido una fobia al contar. Se podrán dar cuenta que yo estoy como en temas audiovisuales un poco afuera de las historias. Amo las historias y también reconozco que son importantes para el desarrollo de las personas y la humanidad. Pero no tengo esa necesidad de contar, contar, ¿qué les cuento yo? No sé qué contarles. Prefiero compartirles como textos de otras personas, no sé cómo. El cine del futuro será mucho más personal como una novela individual y autobiográfica, una confesión o un diario. El cine del mañana será un acto de amor. François Truffaut. Este texto lo he tenido acá en mi mente y en mi vida como hace unos 11 años. Yo creo que muchos de los actos, de las cosas que yo hago nacen de esto. Pero en este momento estoy en un dilema como profesional y es la realización de cine, de imágenes, de creación. Y esta prueba que me estoy poniendo de un video semanal me está permitiendo cuestionarme a mí mismo mil cosas. No me siento orgulloso de los videos que publiqué en enero. Bueno, de todas formas, igual muy pocas personas lo vieron. De pronto en algunos de los fragmentos que hice hay algo chévere, pero en general no he sabido qué contar, no sé qué decir. O no quiero decir nada también.